Para que me sirve el alma, si late con la amargada, si su vida hay toda trama, no traiciones, no clareas, para que siempre se acuerda. Y si te ríes en tu cara, te llevo la corriente, te llevo la corriente, atrás no me pierdas, es por eso que en mi vida, arrastrando mil tristezas, buscando la puñaladera, que recorre su pie, para que siempre se vuelve. Y si te ríes en tu cara, te llevo la corriente, te llevo la corriente, atrás no me pierdas. Es por eso que en mi vida, arrastrando mil tristezas, buscando la puñaladera, que recorre su pie, y si te ríes en tu cara, te llevo la corriente, te llevo la corriente, atrás no me pierdas.